En el año 2013, celebrando el 24 aniversario de la Peña, nos toca dar el pregón. Y vamos a dar el pregón los caciques del inicio de las fiestas. Los caciques nosotros, no los de atrás. Algo que hemos aprendido en estos años es que se diga lo que se diga desde aquí, nadie se acuerda luego al año siguiente, con lo cual da un poco igual. Entonces, vamos a ser breves y vamos a hacer tres recomendaciones. Roberto. Bueno, ante todo, perdonad que tenga que decir yo esto fuera de... Siendo fuera de la localidad, ¿no? Pero, vivid la fiesta con toda su plenitud y dejar, por un momento, los problemas cotidianos. Sabemos que no es fácil, pero al menos hay que intentarlo. Como recomendación número tres, solamente queremos deciros que en esta fiesta 2013, en la cual han vuelto los toros, que los cabestros que encampan a nuestro alrededor no empañen estos días. Y que sean las mejores fiestas de todos los tiempos para todos y para cada uno de nosotros. Y por eso os decimos... ¡Viva Javier! ¡Viva Javier! ¡Viva Javier! Y también viva... ¡Viva Javier! Muchas gracias a todos y hemos sido así de breves. ¡Que lo paséis bien! ¡Y viva el cielo! ¡Au Palatu! ¡Au Palatu! ¡Gracias!